A veces, no sabemos lo que tenemos, hasta el momento en que lo perdemos, pero pues estamos llorando Y te lo dice, la amiga, la bella flor de Dalia, para que nunca te olvides A que devolviste ese amor, si todo ya está perdido A que devolviste a buscar, amor que por ti no siento Vete, vete, vete y no vuelvas más, vete, vete y no te quiero ver más La flor que ya cultive, tan pronto se marchito Por no saberlo cuidar, cenizas que van de Vete, vete, vete y no vuelvas más, vete, vete y no te quiero ver más Que se vaya, que se vaya flor A que devolviste ese amor, si todo ya está perdido A que devolviste a buscar, si tú ya fuiste Vete, vete y nunca vuelvas a buscarme A que devolviste ese amor, si todo ya está perdido A que devolviste a buscar, amor que por ti no siento Vete, vete y no vuelvas más, vete y no vuelvas más La flor que ya cultive, tan pronto se marchito Por no saberlo cuidar, cenizas que van de Vete, vete y no vuelvas más, vete, vete y no quiero ver más Puedes fingirme, amor infiel, puedes marcharte lejos de ti Has hecho daño, mi corazón, volveré contigo y volver a más Puedes fingirme, amor infiel, puedes marcharte lejos de aquí Has hecho daño, mi corazón, volveré contigo nunca jamás Así, así, volamos a recorrer todo el apartamento de Ángel Para mis amigos de Rosas, la gente amiguita de Taracanta Puedes fingirme, amor infiel, has hecho daño, mi corazón Puedes marcharte lejos de aquí, volveré contigo nunca jamás Puedes fingirme, amor infiel, has hecho daño, mi corazón Puedes marcharte lejos de aquí, volveré contigo nunca jamás ¿Cómo baila? ¿Y cómo goza? ¡Y el inolvidable! ¡Jámen, medida! ¡Así toma cuando nos va el jefe! ¿Cómo lo dices? Una bolita, una bolita, flor Hay otra vueltita bailando con la bella flor de Dalia Así, así, así Así se goza, así se baila Espectáculo, no hablo para cardíacos No hay más, no hay más, no hay más